¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? El gobernador está con las medidas que está enviando a la Cámara del Gobernador y estos gestos hacen que nosotros nos demos cuenta que además que vamos por el buen camino. Ministro, hace muy pocas horas atrás el gobernador hizo declaraciones a un medio de la localidad del Calafate donde dijo que de no recibir aportes por parte del gobierno nacional se estaba evaluando pagar los sueldos de manera desdoblada y que usted estaría viajando en las próximas horas a Buenos Aires para buscar recursos para que esto no ocurra. Sí, nosotros el día miércoles vamos a viajar a Buenos Aires sobre todo para reunirnos con las petroleras. La verdad cayó muy mal el proyecto de ley del diputado Contreras. Nosotros veníamos haciendo frente al pago de los salarios la primera semana del mes, casualmente con adelantos de regalías que las petroleras nos deberían pagar el día 15 y nos lo hacían el día 5 o el día 6 cuando ellos tenían disponibilidad. De esta manera hace un par de meses que venimos cumpliendo con los salarios de los activos. Bueno, después de las declaraciones mías explicando cómo pagamos los sueldos nos desayunamos con este proyecto de ley que realmente a ellos les cayó muy mal, hay mucha incertidumbre. No sabemos si este mes vamos a poder lograr ese adelanto, depende mucho de lo que pase el día jueves en la Cámara. Así que el día miércoles yo voy a viajar para reunirme con ellos y esperar a ver cuál va a ser la medida que tomen el jueves los diputados. Espero que reflexionen y no nos saquen la última herramienta que estábamos aplicando para poder cumplir, por ahí no en tiempo, pero sí en forma con los sueldos. Ministro, si me permite, me parece bueno hacer hincapié en una parte de algo que usted recién mencionó. Cuando se habla de pedir pagos adelantados en concepto de regalías, no se están pidiendo pagos adelantados meses para adelante o años para adelante, sino son cuestiones de días. Son cuestiones de días. Para que vos te des una idea, la regalía del mes de octubre, toda la producción petrolera de la provincia del mes de octubre, la operadora lo tiene que pagar el 15 de noviembre. Nosotros lo que pedíamos era que nos lo pague el 5 de noviembre, en este caso el 4 de noviembre, depende las negociaciones que tenemos con ellos a ver cuándo tienen disponibilidad. Solo eso, era adelantar una semana o 10 días el pago para que no pase lo que pasó en el mes de abril o en el mes de marzo, que tuvimos que ir al día 15 a pagar los sueldos. De esta manera lo veníamos manejando. La verdad que una medida totalmente desacertada por parte del legislador. Ministro, remitiéndonos hoy al día de hoy la jornada de trabajo aquí en nuestra localidad, en conjunto con el gobernador, hubo muchas instituciones que estuvieron presentes y que también se hicieron partícipes de la reunión con usted. ¿Se pudo dar alguna solución? ¿Hubo muchos clubes fútbol que seguramente están trabajando con las canchas, con lo social? ¿Hubo algún tipo de requerimiento en cuanto a eso? Sí, requerimientos que ya lo hemos tenido en una visita anterior que habíamos hecho, tanto de los dos clubes que existen en la localidad, el Atlético como el Esportivo. Se retomó la finalización ya de la cancha del Atlético, que si Dios quiere en poquitos meses va a estar para inaugurar, y los servicios a la cancha del Atlético, del Esportivo, que pronto van a estar ya para que puedan disfrutar también de ese nuevo estadio. ¿Y el resto de las instituciones que también pudieron estar, con los chacareros y demás, a todos más o menos se les fue dando alguna solución o parte de que se va a encarar el problema? Obviamente, al que no se le pudo dar una solución en forma inmediata, se lleva la inquietud y la vamos a ir analizando en las distintas áreas del gobierno para brindar una solución. Ministro, hay marcadas expectativas por parte del gobierno de la provincia con respecto al tema de la negociación que se está llevando adelante con el tema de YPF. ¿Cómo están hoy esas negociaciones? Están bien, casualmente hoy a la tarde el gobernador habló con el ingeniero Galucho, vamos a seguir las reuniones en esta semana cuando yo viaje a Buenos Aires. Y están bien, están dentro de los parámetros normales que veníamos conversando y avanzando poco a poco. Esperamos que pronto podamos cerrar ese tema, que conjuntamente con el paquete impositivo que enviamos a la Cámara, que esperemos que lo traten el día jueves, vendrían a ser las dos herramientas a futuro que nos darían los ingresos para pagar el empréstito que estamos solicitando. Nosotros lo que queremos es solucionar el problema de la gente hoy, digamos, no puede esperar más. Y no hipotecamos ningún futuro de nadie. Con estas dos herramientas decimos cómo lo vamos a pagar y tendríamos los recursos para pagarlos. En función de eso te comento que en el día de mañana va a ingresar un proyecto a la Cámara de Diputados de un préstamo, porque algunos diputados decían que emisión de títulos no y que préstamo sí. Bueno, hemos conversado con un banco privado y vamos a mirar un proyecto similar al que hicimos meses atrás con el Banco Nación, de 200 millones de pesos, para paliar el corto plazo hasta tanto se decida a ver si se va a aprobar la emisión de títulos o no. Si bien es un crédito más caro, no es tan beneficioso, pero bueno, espero que entre las dos alternativas los diputados opten por la primera, que era la emisión de títulos que nosotros estábamos planteando. ¿Qué análisis se hace cuando otras provincias del país solicitan la autorización para tomar préstamos o empréstitos por diferentes motivos, son autorizados y a la provincia de Santa Cruz, al gobierno de la provincia de Santa Cruz, se le sigue negando esta posibilidad? Y bueno, eso era lo que decíamos en su momento, que cuando hablábamos que estábamos siendo discriminados, lo decíamos con respecto a eso. Hace tres días atrás, Mendoza tomó un crédito similar al que estamos enviando mañana, con el Banco Macro, con una tasa bastante alta de interés, a 36 meses, con un periodo de gracia, y todas las otras provincias los han hecho a través de emisiones de títulos públicos similar al que nosotros habíamos enviado meses atrás a la Cámara. No estamos inventando nada ni descubriendo la pólvora, solamente estamos copiando alternativas que están teniendo otras provincias para salir de la misma situación que tenemos nosotros. Y bueno, se nos niegan esas herramientas. Espero que haya reflexión por parte de los legisladores y aprueben algo, aunque sea algo que venga a otorgarnos unas herramientas, si no vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Si nos llegan a aprobar y no nos permiten tomar las regalías adelantadas, como los meses anteriores, y tendríamos que analizar, por ejemplo, retener la coparticipación de los municipios para hacer frente al pago de las cajas, cosa que después se van a ver perjudicado ellos. Entonces, estamos analizando una serie de medidas, pero no queremos llegar a perjudicar más la situación como está. Hoy hay algunos municipios que no están recibiendo aportes para déficit porque nosotros no lo estamos recibiendo y no lo podemos mandar. A otros sí, se les manda en forma directa. Pero bueno, yo creo que el día jueves tienen que reflexionar algunos, y que ya se está viendo, depende de algunos comentarios, y aprobar algunas herramientas porque si no, la verdad, la situación se va a empeorar. ¿El pago de los sueldos es prioridad para la cartera económica, para el gobierno de la provincia? El pago de los sueldos es prioridad, claro que es prioridad, pero tampoco, digamos, hasta el día jueves no podemos anunciar nada, porque la alternativa es el adelanto de regalías una semana como lo hicimos el mes pasado, pero hasta que no veamos a ver qué pasa el día jueves, no lo vamos a poder anunciar.